hola chicas y chicos cómo estáis espero que estéis todos muy bien mirar hoy vamos a hacer una ensalada de espaguetis esto le llamo yo comida de aprovechamiento bueno pues mirar y vamos a hacer una ensalada de pasta y como no teníamos macarrones pues vamos a hacer una ensalada de espaguetis porque teníamos espaguetis estos son comidas de aprovechamiento abrimos la vera y hoy que tenemos pues cuatro zanahorias un poco de lechuga un poco de tomate y un poquito de lo que tenemos bueno pues vamos a hacer una ensalada de aprovechamientos de espaguetis veréis bueno pues para esta ensalada de espaguetis vamos a necesitar mirar he tenido cocidos unos espaguetis según lo gordos que sean lo pone en la bolsa el tiempo de cocción en este caso los he tenido 6 minutos dos latitas de bonito en aceite las cuatro zanahorias que tenía en el frigorífico y los huevos los he cocido 6 minutos las zanahorias 6 minutos y los huevos otros 6 minutos los huevos los he sacado los he puesto en agua muy fría porque así se pelan mejor los he pelado y los he dejado enfriar y lo tenemos listo para hacer la ensalada de espaguetis y aquí tengo mirar un cachito de lechuga que tenía la he lavado bien y unos tomates los he lavado bien y a ver para alinearla le vamos a echar vinagre de crema de módena sal y aceite de oliva y vamos a comenzar los espaguetis en la bandeja ahora vamos a trocear los tomates vamos a trocear los tomates en cuatro trozos tenemos los tomates troceados ahora vamos a trocear las zanahorias ahora vamos a trocear los huevos también en cuatro partes y ahora vamos a trocear la lechuga mirad yo para esta clase de ensaladas la hago muy finita bueno lo tenemos ya todo troceado ahora vamos a decorar un poquito esta ensalada de pasta mirad súper sencillo ponemos los trozos de tomate así un poquito con gusto y todas las comidas sencillas por muy sencillas que sean si las decoramos un poquito al ponerlas en el plato pues siempre parecen otra historia y preparamos una ensaladita de espaguetis en un momento para un día de prisa de aprovechamientos de playa de lo que queráis ahora ponemos los huevos más o menos así como os parezca y ahora ponemos por aquí las zanahorias y un poquito de lechuguita aquí ponemos otros huevitos que nos han sobrado unas latitas de bonito en aceite de oliva yo en este caso la voy a alinear con sal, aceite y vinagre de Modena crema de Modena hay una magonesa de aceitunas negras que está buenísima también y para estas cosas va muy bien yo la tengo hecha en una receta de judías verdes con tomate y está deliciosa bueno, mirad a mí me gusta mucho la crema de Modena pero le podéis echar el vinagre que os guste de manzana, de vinagre de vino de... es que hay un montón de vinagres el que os guste bueno, como podéis ver ya tenemos preparada la ensalada de espaguetis en un momento, comida de aprovechamientos que no tenemos macarrones, pues espaguetis lo que tengamos con cuatro cositas del frigorífico hacemos una ensalada estupenda para verano bueno, pues mirad ha quedado deliciosa riquísima estupenda bueno, pues espero que os haya gustado muchos besitos hasta pronto bueno, pues